Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos todos a este importante conversatorio con el maestro Daniel Montes. Tenemos un invitado de lujo este día con el maestro acá. Vamos a leer primeramente su lecto. Para que sepamos todos la eminencia que tenemos acá presente. Maestro Daniel Montes, licenciado en dirección de orquesta y coro. Dirigió en Europa, Sud, Centroamérica y la Sofía Festival Orquesta de Bulgaria. La Royal Orquestra de Bulgaria, Orquesta Juvenil de Málaga, España. Orquesta Sinfónica JMJ, Jornada Mundial Juvenil en España. La JOL, Joven Orquesta de León, España. La Orquesta Juvenil Uto Tugi de Italia. La Orquesta Sinfónica Santa Cecilia en Italia. La Orquesta Regional de Venecia en Italia también. La Orquesta Sinfónica de Arrucese en Italia. La George Enescu Philharmonic Orquestra en Rumania. La Orquesta Sinfónica Juvenil de la región Laga, Venezuela. Orquesta Sinfónica de Chuquiago, Marca, Bolivia. Orquesta Philharmonica de Honduras. Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, entre otros. Es fundador desde 2004 del Código Philharmonico de la FAO, Naciones Unidas de Roma. Y en 2010 fundador y director estando de la Orquesta Philharmonica de la FAO, Naciones Unidas de Roma. Nació en La Paz, Bolivia. Comenzó sus estudios musicales dedicándose al piano desde la temporalidad de los siete años en el Conservatorio Nacional de Música de La Paz. Perfeccionándose después en la ciudad de Turín, Italia, bajo la guía de la maestra María Golià. En el año 1999 inició sus estudios de dirección de orquestas y composición en la carrera de arte, con mención en música en la Universidad Católica Boliviana, bajo la guía del maestro Carlos Ross, maestro Ramiro Soliano y el maestro Alberto Villalpal, y maestro Sergio Prudencia, continuando con los cursos de perfeccionamiento en la Academia Internacional del Arte de Roma, con el maestro Máximo Pradela, y en el Conservatorio de Santa Cecilia de Roma, con el maestro Gian Pablo Chichi y el maestro Luca Antone. Recuentó los cursos de perfeccionamiento en dirección de orquestas de la Academia Musicale Chiquiana de Siena, Italia, 2008-2012, con el maestro Gianluigi Yelmenti, director de la Ópera de Monte Carlo, en la Fundación Deuterpe de León, España, 2009-2013, con el maestro Bruno Aprea, director de la Palm Beach Opera House, en la Academia Europea por Director y de Orquesta de Vicenza, 2013, con el maestro Lior Zambadal, director de la Orquesta Sinfónica de Berlín, desde 2008 hasta 2010. Ganó una beca otorgada por el gobierno italiano para estudiar dirección de coro en el Conservatorio de Acervitón de Riga, Letonia. Docente en la maestría de dirección de orquestas, colegas y bandas de la UPA, Universidad Pública del Alto Bolivia, colaborador de la Asociación Música de la Paz Italia, con 10 años de experiencia, junto al maestro José María Esquiuto, director de Cuego Polifónico Nacional de Argentina. Actualmente, director artístico, director artístico musical, director de la orquesta y colegas de docentes del curso de dirección de orquestas, pedagogía y análisis de la Escuela de Música Victoriano López de Honduras. Director titular de la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula y octrocinador musical de la Escuela de Cánto de Honduras y Bolivia, a nivel nacional y centroamericano. Además de cursar la maestría en innovación y gestión educativa en la Universidad Adventista de Nicaragua, UNADN. Maestro Montes, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra humilde invitación. Es un honor tenerlo acá con nosotros, en el marco de nuestra clase de dirección oral e instrumental de la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, maestro Reyes. Para mí, un honor, un honor verdadero poder estar aquí con usted y con ustedes. Estoy viendo que han llegado algunas personas y eso me agrada mucho y me honra mucho, porque obviamente ha sido una invitación de parte suya, en primer lugar como docente y como amigo, puedo decir que yo tengo una muy buena relación con usted. Y también lo que me honra es que también hace parte de la Universidad Pedagógica. Y yo desde el día que he conocido la Universidad Pedagógica y un poco he conocido las personas que hacen parte, he estado siempre muy motivado de poder conocer un poco más. Muchos alumnos nuestros de la Victoriano López sé que han estudiado y están estudiando la Universidad Pedagógica. Y a mí solamente me hace muchísimo honor y placer recibir esta invitación de parte suya y de parte de la Universidad. Y muchas gracias, pues. Muchas gracias, maestro. Vamos a entrar de una vez en materia. Nosotros ya tenemos con usted la experiencia de haberlo visto en escena, también como maestro. Ya lo conocemos un poco y sabemos de su don de gente y de su talento y de su profesionalismo. Así que vamos directamente al asunto de la dirección orquestal. Mire, maestro, nosotros en nuestra clase, en nuestro pensum de trabajo en la carrera de música, tenemos una asignatura que se llama dirección coral y orquestal. Pero, lógicamente, pues, entendemos de que la dirección orquestal es una carrera, como cualquier otra del ambiente de lo que es los estudios musicales. Es preguntarle qué requisitos se necesitan para hacer o para estudiar dirección orquestal. Y cuál es el proceso que se tiene que seguir para ostentar un título como director. Como director. Bueno, es un poquito compleja la pregunta porque son muchas las respuestas. Yo le puedo explicar un poquito, en el caso, cómo se puede decir que hice para poder llegar y poder tener un documento oficial como director de orquesta, pero no es la única. Hay muchísimas maneras. Y sobre todo en ese periodo que todavía es un poco, no digo más fácil, pero hay más oportunidades que antes. Yo cuando, mire, cuando yo estaba en mi país, en Bolivia, un sueño grande era, obviamente, ser la dirección de orquestra, dirección de coro, se veía, pero en el país, en toda Bolivia, no existía ninguna carrera de dirección de coro de orquestra. Entonces, para mí era casi imposible. Era casi como ser astronauta, que también era un sueño mío. Decir dirección de orquestra, astronauta, era el mismo nivel. Era casi imposible que tal vez nunca lo hubiera logrado hacer. Entonces, bueno, yo me conformaba con el hecho de hacer música. He estudiado piano, como he leído, todo un periodo desde muy niño. Y también he tenido la oportunidad de hacer composición. Y he tenido también la suerte de haber estudiado percusiones, percusiones en el conservatorio. Y una base también de bajo, y también me compré un bajo eléctrico. Entonces, yo hacía mucha música con los amigos, música popular, música de todo. Pero, por la dirección, mi punto era, sí, si alguna vez podría hacer dirección de orquesta. Y tuve la suerte primero de haber podido ganarme una pequeña beca para ir a hacer dos años, un año y medio, perfeccionamiento de piano a Italia. Y eso fue justamente, fui a hacer bachillerato. Fui antes de terminar mi bachillerato en la escuela. Y yo salí bachiller también en Italia. Entonces, cuando me fui ahí, vi ahí, obviamente, todas las facilidades que había en el país para poder estudiar dirección. Pero, ahí eran requisitos, y bueno, son bastante difíciles. En primer lugar, para estudiar dirección, estoy diciendo la época que yo había estudiado. Estamos hablando de los años 90, 95, para arriba. Uno de los requisitos más importantes era, en primer lugar, ser pianista. O sea, hacer los 10 años de piano. Después de los 10 años de piano, había que ser, al menos, tener el séptimo año de composición, que es en todos los conservatorios de Italia. Y para hacer ese séptimo año era el examen de la fuga, lo llaman. Ese es uno de los exámenes, yo creo, más traumáticos que un músico puede tener. De un punto de vista es positivo, pero de otro punto de vista creo que, porque he conocido gente muy talentosa que no lograron tener su título o lograron hacer los exámenes de dirección, de composición, perdón, por el tipo de examen. Le cuento brevemente porque es importante que lo conozcan. Este es un examen que son 7 años de estudio. Los primeros 5 años es prácticamente contrapunto, armonía, y es meterse en Bach. Bach, Bach por 5 años, imagínense. Después, los otros dos últimos años, porque para tener la carrera de composición hay que ser, son 10 años también. Pero después, para el séptimo año, es un examen que dura, mire, prácticamente 84 horas. Quiere decir que en una semana entera se hace, es el examen de clausura. El lunes, uno va a las 10 de la mañana entre el conservatorio, entra a una ola, le cierran la llave, hay una camita, y prácticamente uno tiene que componer, según un tema, de una fuga a cuatro voces, y tiene 24 horas para componer la fuga. O sea, entras lunes 10 de la mañana, sales martes 10 de la mañana. Uno, si quiere salir antes, puede salir antes y estar. Entonces, para comer algo había que tocar el timbre, venía el portero, le decía, necesito una pizza, dale, le traía la pizza, tengo que ir al baño. Escribían, salió cuatro veces al baño esta noche, salió. Y yo me acuerdo que era traumatizante el examen, porque era verano, estaba en junio en Roma, en los que había los sonidos de las cantantes, de todos los músicos, cantando, entonces uno dice, bueno, en la noche que no va a haber nadie, voy a estar más tranquilo. Pero en la noche estaban los gavianes, que cantaban más fuerte que las cantantes. Entonces uno no sabía cómo componer. Y bueno, al final uno termina. Termina a las 10 de la mañana. El miércoles es un día libre. El jueves se vuelve a las 10 de la mañana. Hasta el viernes 10 de la mañana, otra noche, es otra hora de clausura. En las que ahí hay que hacer un oratorio, una composición de un oratorio como examen. Termina el viernes a las 10 de la mañana. El fin de semana es libre. Y el lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, son los últimos exámenes con la comisión. Y ese es el examen para acceder al curso de dirección de orquesta. Así era. Para acceder. Acceder al primer año de dirección de orquesta. ¿Sobre el final? No, 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 no. Es para acceder. Y es el séptimo de composición, que no es la licenciatura. Porque después son tres años más para tener la licenciatura de composición o de dirección, que también eran tres años. Entonces, imagínense, era un proceso, lo digo porque es un proceso sumamente difícil, donde muy pocos eran los que realmente terminaban. Porque imagínense, tener los 10 años de piano, 7 años de composición, más los 3 años, o sea, casi 20 años de estudio. Por eso, sobre todo antes, los directores en Italia, que tenían el título de un conservatorio, tenían que haber estudiado muchísimo, tenían que ser muy capaces, y eran muy pocos. Y muchas veces la tradición decía, el director es una persona que desde los 40, 50 años recién comenzaba a dirigir, realmente porque era todo un trabajo. Y así fue prácticamente la formación. Y bueno, una formación, no le digo, o sea, dos años de violín obligatorio, un año, o sea, no, no, orquestación, análisis, dos años de análisis, pero análisis profundo de música contemporánea, música electrónica. Bueno, un montón de asignaturas en todo ese tiempo que realmente uno terminaba con, los músicos terminaban con niveles realmente altos. En este momento, y prácticamente después de un cambio del sistema de educación hasta en Europa, se volvieron un poco más relajados en el sentido que ya el conservatorio, ya no existen conservatorios en Italia en los que permiten cursos formales a niños como tal. Ahora los conservatorios se volvieron universidades, dan el título universitario, y obviamente ahora entran desde, a partir de los 18 años que terminan la escuela. Entonces, ese era un punto que ahorita, en ese momento, el joven que tiene la oportunidad de muy niño, 8 años, tener su profesor, obviamente las pedagogías han mejorado, las metodologías y tantas cosas, no digo que han mejorado, se han desarrollado y han ido adelante. Y ahora con el nacimiento de muchas orquestas juveniles, y tanto que se ve en todo el mundo, y obviamente uno de los puntos importantes es el ejemplo que ha dado Venezuela, por decir, el tipo de orquestas que ya todo el mundo, muchos países querían imitar, lo que está el sistema de orquestas venezolanos. Y de ahí salían niños de 15 años dirigiendo todas las sinfonías de Mahler, de memoria, y cosas así. Y uno dice, pero ¿cómo? Y mientras tanto ellos están matando 20 años estudiando para ir a dirigir. O sea, era así. Y estoy diciendo los puntos. Entonces, a mí me pasó eso. Yo tuve que estudiar, tuve que estudiar muchísimos años para poder terminar y hacer todo ese tipo de cosas. Pero en este momento la dirección tal vez se volvió un poco más accesible, por eso mismo. Y uno de los puntos importantes en la dirección es que generalmente las orquestas eran muy difíciles acceder a una orquesta, porque muy pocas orquestas juveniles y las orquestas profesionales son muy caras. Y un director que no dirige una orquesta o no tiene mucha capacidad de poder... Claro, es como el violinista sin violín, ¿cómo va a ser un gran violinista? O sea, tiene que tocar violín para ser, no puede desarrollar. Y el director tiene que tener su instrumento orquesta prácticamente. Y es difícil conseguirlo. Y bueno, ahora está más fácil que antes en realidad. En realidad, ¿por qué? Porque con el desarrollo de la educación y ahorita en Italia hay los liceos musicales que son colegios, especie como más o menos con la idea que está haciendo la Victoriano López, que van en la escuela en la mañana, tienen clases humanidades y todo, y de ahí se vuelve música. Los muchachos están entre, qué sé yo, ocho horas al día. Y ahora se excede mucho más al trabajo de música, música juntos. O sea, trabajos orquestales, grupales, música de cámara y todo. Por lo tanto, nacen más directores. Y como ya no es el requisito que antes de pasar a director había que tener 20 años, ahorita es un poco más... Más amigable. Sí, 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 sí. Y ahora hay grandes directores que no han hecho todo ese recorrido, pero que igual tienen resultados maravillosos. Pero también... Pero a usted le tocó hacerlo. Yo he hecho el examen de la fuga, claro que sí. Yo he terminado en Santa Cecilia, después de todos esos años de estudio, sí, ha sido mi época que estudiaba prácticamente, que estoy diciendo los años 90. Pero fíjense que todavía en estos días hay gente que piensa que la música no se estudia. Ah, no. Es más fácil ser doctor, creo yo, de medicina. Muchas veces, bueno, sí, 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 en cierto aspecto sí, sí. En ese momento ya, como digamos, digo de un cierto punto positivo y negativo, yo veo que hay mucha gente que están haciendo cosas, tal vez sin tener un título. Pero bueno, un médico no puede operar sin título, porque si no lo meten a la cárcel. Un director, hay muchos directores que sin título están dirigiendo. Y también, de cierta manera, está bien en un aspecto, está mal en otro aspecto. O sea, eso es siempre un equilibrio. Pero no lo meten a la cárcel. Pero no lo meten a la cárcel. No lo meten a la cárcel y pueden ser llamados mejor director de orquesta del mundo. Y tal vez nunca han pasado una clase. Eso también pasa. Pero bueno, el mundo es interesante porque es barrio. Sí, pero tenemos nosotros en nuestra, digamos, en nuestro pensum de estudio de la universidad, una clase que se llama Dirección Coral e Instrumental. Dura tres meses, dura tres meses. Hombre, después de que todo lo que usted ha hablado de cómo se hace para entrar, no digamos, para cursar todo lo que es la carrera. ¿Qué le puedo enseñar a estos muchachos yo o qué puedo aprender yo en tres meses? Claro. Esa es una buena pregunta. ¿Qué se puede hacer con esta clase? Porque es una asignatura del pensum de estudio. Tenemos en la universidad hace muchos años, desde que empezó la carrera. Entonces, ¿qué hacemos en tres meses? Yo quiero preguntar, por ejemplo, cuando vamos a dirigir, ¿basta con marcar el compás? ¿Marca con marcar los compáses? ¿O las manos hacen el mismo movimiento para marcar? ¿El director de orquesta es un simple metrónomo? ¿O las manos son independientes? ¿Cómo se independienzan las manos? ¿El espacio que uno tiene acá para dirigir? ¿Lo que llamamos ictus? Sí. ¿Cómo se maneja? ¿La batuta? ¿Qué tan importante es? Cosas así, quisiéramos. Claro, claro. Mire, bueno, el tiempo de tres meses no es un tiempo, obviamente, largo. Sabemos perfectamente que es breve para decir que uno va a terminar un estudio de dirección. O sea, eso prácticamente es una pequeña introducción. Hay clases maestras cortas de tal vez una semana intensiva y todo. Pero con esos puntos son justamente los primeros pasos para comenzar a aprender el movimiento o la comunicación que es con las manos. Obviamente, lo que a uno lo hace ser cada vez mejor y poder desarrollar la gestualidad en la dirección es dirigir. O sea, yo no estoy diciendo ir a dirigir la Filarmónica de Berlín porque todos quisiéramos ir a dirigir la Filarmónica de Berlín. Pero si uno no tiene experiencia, se va a la Filarmónica de Berlín, sube al podio y lo sacan en un instante porque no tiene. O sea, yo digo que todas las oportunidades que uno se puede crear son sumamente importantes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si uno no tiene dos compañeros, dos compañeros músicos, un violín y todo. Ya el mismo hecho de poder trabajar un momento con ellos dos. Bueno, a ver, para que vayan juntos, que me sigan la mano. O hacer un pequeño coro de viejitas de la parroquia o de niñitos. O sea, buscarse las oportunidades para comenzar a tener el hecho de la gestualidad. El ejercicio. Claro, es que tener el instrumento para comenzar, como sea. Yo no estoy diciendo un extradivario para comenzar. O sea, digo el corito como sea, que aunque no saben leer las señoras. El coro de la iglesia. El coro de la iglesia. El coro de la parroquia, el coro de la iglesia. El pequeño ensamblo. El señor que toca la guitarra con el otro del violín y el del bombo. Dicen, bueno, hagamos una cosa. Hagamos una cosa juntos. Y aunque se hagamos un canon, pero síganme y todo. O sea, ¿me entiende? Ese es un punto. O sea, hay que tener el instrumento. El instrumento orquesta. Y no es que hay que tener el grande coro o la grande orquesta. Es inventarse con las posibilidades que uno tiene. Ese creo que es un punto importantísimo. Importantísimo. Realmente es como aprender un idioma. Uno no puede aprender inglés e ir una vez a la semana a clase una hora. Y después no hacer nada hasta la otra semana. Porque así no va a aprender nada. O va a aprender muy poco. Y es exactamente lo mismo con la dirección. O sea, uno tiene que empaparse y practicar. Y obviamente las bases hay que, en los pequeños cursos que usted dice, si son tres meses, una de las bases son esas. O sea, en primer lugar, entender el lenguaje. Entender el lenguaje. Porque aquí, en la China, en Australia o en Europa, el cuatro es abajo, a la derecha, izquierda, arriba. Ese es el cuatro siempre. Puede ser cuatro pequeñito, puede ser cuatro grande, pero yo me voy a cualquier lugar y tengo un cuatro cuartos, yo sé que me van a entender. Lo mismo estoy hablando del dos. Del dos y después. Bueno, entonces los primeros ejercicios técnicos son eso. Son entender las métricas. Es entender. Cuando uno lee una partitura, decir dos cuartos. ¿Cómo es el dos cuartos? Es uno, dos. Hacia afuera, hacia arriba. ¿Por qué hacia afuera, hacia arriba? Porque, lo voy a decir obviamente muy breve, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero el pensamiento de hacia afuera es hacia abajo. O sea, es el peso, el tiempo que tiene que ir. Si yo tengo un control remoto y lo voto, cae por la gravedad. Yo no puedo pretender que el uno es arriba. El uno es abajo. Siempre abajo. Entonces, ¿por qué hay algunos que dicen, uno, 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 uno? ¿Me entiendes? Sí, al revés y cosas así. Entonces, primero hay que ser muy claros. Eso. El uno siempre es el tempo fuerte. Uno. Es cuando uno respira. Respira es elevare. Uno, dos. Uno, dos. Comenzar a tener esa técnica. El tres es lo mismo. Es un triangulito. Uno, dos, tres. Uno. El uno siempre abajo. El uno es el peso. El cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, porque sabemos que todos los tiempos tienen el tiempo fuerte, que siempre es el uno. El dos. El otro es los tiempos más débiles, ¿no? El tiempo un poco más débil y etcétera. Entonces, esa práctica es importante comenzar con esa base. Después de eso, eso es casi como un metrónomo, ¿no? Buenos ejercicios, como uno tiene en su instrumento. Si le dan el violín o el piano por tres meses, obviamente uno tiene que comenzar con la base. Y tiene que comenzar do, re, mi, fa, sol, con los cinco dedos. Es exactamente lo mismo. Yo veo que hay un poco criterios que uno con su instrumento se puede quedar muchas horas estudiando, pero muchas veces con la dirección no. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué uno, un violinista, está tres horas, cuatro horas tocando su violín y después me viene a clase estudiado? Sí. ¿Cuánto? Diez minutos antes de venir a la clase. ¿Por qué diez minutos antes ha hecho? Y aquí se ha quedado cuatro horas. Si en teoría nosotros somos los que tenemos que practicar. Había directores. Mi maestro Bruno Aprea, él se quedaba hasta, dice, unas cuatro horas haciendo el dos. El dos piano. El dos forte. Hasta mantener la parte automática. Imagínese una ópera. Dirigir una ópera tres horas. Claro. Porque se necesita una técnica. Es lo mismo que el violín, lo mismo que el piano. O sea, la dirección, la técnica, ¿cuál es, digamos, resumiendo rápidamente? Es lo más cómodo y lo más simple, no, y lo más natural que uno lo pueda hacer. La dirección, uno puede estar todo el tiempo así, porque estoy muy duro. La dirección tiene que tener ese peso del brazo, ese cuando toca el piano, el piano, no puedes tener el teclado aquí arriba, porque hasta un cierto punto te vas a cansar porque se pone eso tenso. O aquí abajo, igual no es natural. El brazo natural es cuando uno mueve los brazos y se le cae de esa manera. El violín, igual. Si uno está doblado, al final le va a venir torsicolio y le va a... En cambio, si se pone en la posición natural, es eso, cantando exactamente lo mismo. Cantando, uno sí... Y ya respirando, pone la cara, y quiere cantar la nota aguda, se cierra y parece que le están metiendo un cuchillazo por detrás y... Va a salir mal el sonido y se va a arruinar las cuerdas vocales. En cambio, si respira natural, y me entiende. O sea, ese es el primer punto para el alumno que entienda que la dirección, que tocar un instrumento, que cantar, no quiere decir que hay que ser lo menos o más. O sea, si se repite y hay que hacer las cosas bien, hay que repetirla, repetirla. Así es estudiar, como cuando uno estudia cualquier tipo de instrumento o hace cualquier otro tipo de cosa que quiere perfeccionar. Por eso se llama perfeccionar, quiere decir también repetir muchas veces, hasta que se vuelva perfecto. Eso yo creo que es un poquito... El sentido que muchas veces uno no le da... Bueno, ya sé que ya sé el cuatro, pero se va al coro y su cuatro está medio mal porque tal vez no ha hecho, el ritmo no está... O sea, el estudiar es eso. Tal vez el cuatro con un metrónomo y tenerlo por media hora. ¿Por media hora? Sí, claro, claro. Puede ser, puede ser, por media hora y después hacer... Después un poco más rápido al día siguiente y pero mantener el tiempo porque ese tipo de práctica física es sumamente importante para que el cuerpo mismo ya pueda reaccionar a lo que la mente quiera, que al final es eso. ¿Qué quiero con el sonido? Porque no es que quiero que me saquen la foto y que se vea bonito que estoy dirigiendo. Eso no es lo último. Posando, que hay muchos que hacen eso, que les guste que los vean posando. Definitivamente. Y la foto, no. No, lo importante, el fin es la música, la música. Entonces, yo ahora hablaba, hace un poquito tenía unas clases con unos alumnos de fundamentos de dirección de orquesta y hay una parte que dice legato, cuatro cuartos lento, con piano. Hay que ser un pequeño crescendo al mezzo forte y después piano. Entonces, un muchacho me decía o sea, ya sin escuchar, uno escucha porque me está mirando, ¿verdad? O sea, si hago esto, el pesado, usted como corista o cualquier persona como intérprete, ¿cómo va a tocar? ¿Cómo va a cantar? ¿Va a cantar? Pesado, pesado, pesado. Además, golpeado, pesante, no va a ser ligado y va a ser fuerte, prácticamente. Y en cambio, en la partitura dice pianísimo, crescendo al mezzo piano y disminuendo. Entonces, y es cuatro cuartos. El cuatro cuartos todos lo conocen. Entonces, no hay necesidad de que me vean el cuatro. Solo respiración. El gesto. Cuatro, un, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, no sé, son puntos que le quería, y así creo que han escuchado un poco esa parte y el que interpreta, o sea, el coro o la orquesta va a tratar de tocar lo que uno está comunicando y es eso también la dirección, no es ser metrónomo. No es solo eso. Acabo de hacer este ejercicio interesante, veo de que tiene dos planos, está haciendo las manos hacia enfrente y luego las hace más íntimo, más hacia usted. ¿Qué quiere decir con eso? Ah, bueno, es que ahorita ha sido lo que yo he pensado y estoy viendo y todo. Sí, técnicamente, ahorita siquiera hablamos de esa parte, nosotros tenemos dos manos, ¿ok? Si hacemos todo el tiempo el paralelismo, muchas veces, no digo, la palabra tal vez es fea la que voy a usar, pero tal vez puede ser hasta sin más muchísimo sentido todo el tiempo el paralelismo, porque la persona que está allá, él está viendo esta mano, entonces también está viendo estas dos, y el que está allá y todo. En cambio, primero son las dos manos. Uno de los primeros ejercicios de dirección es que una persona pueda ser capaz de tener las manos independientes. no digo que no haga nunca el paralelismo. El paralelismo sirve en algunos pasajes importantes que necesita la música, porque siempre voy a hablar de eso, la música, no lo que necesito yo, lo que necesita la música, y generalmente el paralelismo puede ser para un, digo, todo el tiempo, para un pasaje fuerte y sobre todo cuando hay una orquesta o un coro grande donde ahí, mírenme, jóvenes, tres, cuatro, entonces me miran, ¿no? Es eso. En cambio, si es una parte piano y tengo un coro, pero todos cantan eso, ahí puede ser un paralelismo, pero la derecha, en teoría, estoy hablando con la derecha, es el tempo, el tiempo, eso es el cuatro. Y la izquierda, generalmente, se puede dar el sentimiento del volumen. Si quiero ser sumamente preciso con lo que estoy diciendo, yo debería ser pianísimo, creciendo, al mezzo forte, ¿no? Si hago la derecha, debería ser así, un, dos, tres, cuatro, un, dos, y bajo, ¿no? En cambio, la izquierda, debería ser un poquito, un, dos, tres, cuatro, un, dos, o sea, puedo hacer un ejercicio así, quiere decir, los planos, entonces, si hago las dos, hago, un, dos, tres, cuatro, o un, dos, es un poquito así, digamos, para que lo sigan a uno, yo lo he hecho porque era por la parte del sonido, pero si quiero ser realmente preciso, y haciendo esas dos cosas, uno va a tener resultados, a veces, mucho más favorables, pero, sobre todo, cuando el coro, ya está acostumbrado, a que, uno, haciendo una cosa, puede decir una cosa, y haciendo con otra mano, puede ser otra, y entonces, ese también entender, son varios los puntos, y con eso, se necesita hacer varios ejercicios, de, lo que decíamos, de, independencia de las manos, un ejercicio, es que todo el tiempo, con la mano derecha, uno haga cuatro, y puede ser, digamos, la mano hacia arriba, esta izquierda, va hacia arriba, tres, cuatro, y baja, un, dos, si quieren, todos, pruébenlo solos, así, hacen el cuatro, eso es como un ascensor, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, eso, en cualquier lenguaje, quiere decir, creciendo, creciendo, y, disminuendo, digamos, cuatro, no sé si me entienden, es un ejercicio, que muchas veces, se podría hacer, y eso es importante, yo no digo, que no tienen que ser paralelismo, pero muchas veces, es importante, si tenemos dos manos, usarlas para una, y para otra cosa, el, que quiere que continúe, con eso, o me quería preguntar, maestro. Me quería preguntar, a qué nivel, porque una vez, me llegué a usted haciendo una cosa increíble, a mí me costaría mucho hacerlo, si usted estaba marcando, el comparte cuatro, con una mano, y el de tres, con la otra. Ah, no, bueno, dirigiendo, o haciendo ejercicios. El ejercicio. Ah, bueno, sí, sí, hay varios ejercicios, hay varios, no, por ejemplo, hay uno, no, 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 no justamente ese cuatro, sí, puede ser, pero hay uno, que uno, visivamente, piensa, a un cuadrado, hacia abajo, o más bien con las dos manos, primero, hagamos todo, si quieren, hacia afuera, hacia arriba, y se va, no pensemos en la dirección, pensemos en la figura, una vez más, abajo, afuera, arriba, y al medio, ¿no? Esa es la figura, todos ya tenemos un cuadrado. Ahora, vamos a hacer con las dos manos, un triángulo, abajo, afuera, y, shuk, de nuevo, abajo, afuera, y, shuk, va a la punta, abajo, se dan cuenta, afuera, es un triángulo, chink, entonces, track, 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 muy bien, entonces, cuando uno ya ha hecho las dos cosas, ahora hay que hacer, el cuadrado con la derecha, y el triángulo con la izquierda, entonces, vamos a ver juntos, mira, abajo, es un paralelismo, afuera, paralelismo, y ahora ya no es paralelismo, ahora la izquierda, se va a ir a la punta, y la otra va a subir, entonces, hacemos, shuk, y ahora, este baja, este baja, y después, shunk, shuk, fa, cha, a un cierto punto, va a llegar, al mismo momento, tac, y vuelve de nuevo al paralelismo, entonces, esos son ejercicios, que obviamente, ahorita, a alguno le va a parecer muy difícil, porque no es acostumbrado, pero, haciendo mucho, yo también era sumamente difícil, para mí, al principio, pero haciéndolo varias veces, uh, después, ya se vuelve casi automático, y después de hacer lo mismo, con la derecha y izquierda, o sea, son juegos, como el solfeo, como muchos ejercicios, que uno, comienza a ver, cómo puede ser, entonces, así, se hacen los ejercicios, de independencia de las manos, cuando uno comienza a dirigir, es importante, que la independencia de las manos, eh, trabajar también, inmediatamente, con la independencia de las manos, no hacer, hay directores, grandes directores, que ya hacen muchas veces, paralelismo, pero, ellos hacen paralelismo, porque ellos saben, perfectamente, tener las, la, la, la independencia de las manos, entonces, ellos, o sea, me entienden, no es que no pueden hacerlo, pero, ellos ven que efectivamente, el sonido va a ser mejor, y a veces, hay, hay grandes directores, yo, he preparado algunos pequeños videos, de grandes directores, para que vean esos, esas, esas, esas diferencias de dirección, y cómo, para qué sirve, una manera de dirigir, y otra manera de dirigir, y un tipo de ensemble, y otro tipo de ensemble, hasta la misma persona, entonces, hay varios, 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 varios aspectos, hay muchísimo para, para hablar, pero bueno, este es un pequeños, pequeños, gotitas, que les quiero dar, para ejemplos, para que, 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 que lo entiendan un poquito, que, que parece que todo es igual, pero no todo es igual, hay muchos, y hay muchas cosas, y hay muchos puntos, o sea, yo les podría hablar, por ejemplo, la batuta, ¿qué es la batuta? La batuta, la batuta, es una extensión del brazo, prácticamente, en este momento, creo que tengo una batuta, sí, 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 a ver, aquí tengo, perfecto, les voy a explicar rápidamente, porque es importante, que tal vez lo conozcamos, la batuta, este es un instrumento, que bueno, generalmente es de madera, y no sé si se ve bien, se está ahorita, ahorita sí, ¿no? Un poco nublado, no sé si es la, a ver, sí, se desenfocó la cámara, se desenfocó, y es automática, no sé por qué, a ver, a ver, ahora creo que sí, no, ay, ay, perdón, a veces, acercándome, se, se, se enfoca bien, y después ya no, no, entonces voy a, voy a apagar la cámara, y la voy a volver a encender, porque tal vez a veces es eso, vamos a ver, a ver, sí, ahí está maestro, perfecto, me da mucho gusto, entonces, ¿por qué los directores de orquesta usan batuta? ¿Alguien me sabe responder? Tal vez una pequeña pregunta rápida, para alguno de ustedes, si alguien me quiere decir, ¿y por qué no usa una, y por qué no usa dos? Buenas noches, eh, buenas noches, creo que, tal vez, es por el, para lograr una mayor atención, si la, de repente la orquesta está un poco rectada, o es muy grande, eh, como para alargar lo que es su brazo, ¿verdad? El movimiento de su brazo, pienso yo. Sí, está, está totalmente, eh, justo en algunos aspectos, pero, uno diría, ¿por qué no tengo dos batutas? Si tuviera dos, sería más fácil, porque sería, ah, uno y el otro, ay, estoy con las dos batutas, digamos, vamos, me ven mejor, porque tengo dos, porque en realidad, la batuta, o sea, la música nunca va a ser, como matemática, el uno es uno, y el cinco es cinco, la música puede ser, el uno, uno, pero también ese uno puede ser tres, o ese cinco puede ser diez, o sea, nunca va a ser absoluto, hay muchas maneras de ver, tantas cosas, y hay muchas maneras de, de hacer música, y muchas son, igualmente, maravillosas, no existe la manera precisa, de hacer, o pensar en la música, pero generalmente, la batuta ha nacido, de que en el siglo dieciocho, estoy hablando en el clasicismo, cuando estaba Mozart y todo, no existía el director como tal, ¿quién era el director? Al máximo era el clavecinista, que tal vez era Mozart, que él tocaba, y lo seguían a él, y él les daba las entradas, con la cara, un poco con la mano, o el primer violín, el concertino, que estaba tocando, y él los miraba, y tocaba, y tocaba, y tocaba, a veces, después el concertino respira, hacía, y tocaba, entonces, él tenía el arco, y todo, después ha comenzado a volver la música, un poco más complicada, los grupos han comenzado a volver más grandes, y todos, y ese concertino, a veces tenía que ser de nuevo, y tenía que ser, y al final, él se puso en el podio, con su arco, y comenzó a dirigir, y entonces, esto es prácticamente una representación de un arco, de un arco, del arco, entonces, generalmente la batuta, no digo siempre, pero generalmente la batuta, se utiliza, en una orquesta, o en algún grupo, donde hayan cuerdas, pueden haber coros, puede haber vientos, y todo, pero donde hayan cuerdas, porque la representación del arco, es, como uno, al arco le puedes ir hacia abajo, hacia arriba, como uno cuando dirige, le dice, o sea, al cello le dice, no, mire, arco hacia abajo, arco hacia arriba, bajos de los violines, y después, los vientos, todo el resto, cuando no hay cuerdas, estoy diciendo, no siempre, generalmente, no se utiliza batuta, porque no tienen arco, las cuerdas, los vientos, el coro, ver a un director de coro, siempre con una batuta, no se ve, o se ve muy poco, casi, casi nunca, porque no hay necesidad, o sea, el director de coro, necesita la expresión de la mano, y dirigirlo ahí, porque está cantando a voces, entonces, y también, digamos, la batuta, generalmente, se usa para las cuerdas, el coro, el coro, la banda, y tantas otras, no se utilizan la batuta, porque, hay una infinidad, de gestualidades, que se pueden hacer, y que tal vez la batuta, no permite, porque, si yo quiero decirle, una nota, digamos las trompetas, agarrar, no le puedo decir, en cambio, si yo le digo, a la trompeta, le digo, y lo miro, y le digo, le doy la precisión, así, casi como un dardo, muchas veces, es más, más, más efectivo, dándole a él, o al coro, agarrar y mirarlo, y decirle, bajar la mano, decirle, o sea, con las dos manos, esto obviamente, con el tempo, pero con la izquierda, muchas veces, es más efectivo, y ese es un poco, un poco los puntos, en la batuta, generalmente, cuando hay una batuta, es porque hay cuerdas, y el resto, o solo cuerdas, y después no, obviamente, grandes directores, que dirigen sin batuta, y dirigen orquestas, cuerdas, y hay grandes directores, que dirigen también bandas, big bands, o con la batuta, pero generalmente, digamos, si uno quiere ser así, totalmente cartesiano, uno dice, la batuta sirve solo, y únicamente, para cuando un complejo, tiene cuerdas, es un poquito, para explicarle, ok, adelante, perdón maestro, no, muy bien, quería preguntarle maestro, sobre, usted hablaba, de la gravedad, y decía, este asunto, de ir de arriba, hacia abajo, al tiempo uno, ¿verdad? pero, ¿qué hay del rebote? porque veo de que, usted estaba dirigiendo, de una manera, fluida, pero no veo, que hace, un rebote, este rebote, ¿es necesario hacerlo, siempre? ¿o se puede obviar? es que todo depende, de la técnica, y, de la musicalidad, que uno quiere dar, a, a todo, o sea, hay grandes directores, por ejemplo, el mismo, Chely Vidake, Sergio Chely Vidake, que ha sido, el primer director, después de la segunda guerra mundial, la filarmónica de Berlín, cayó, después saben perfectamente, los alemanes, que hicieron, en la segunda guerra mundial, eran alemanes, nazistas, alemanes, ta, ta, todo, y el primer director, que invitaron, fue un rumano, gitano, o sea, que en realidad, que poco tiempo antes, el mismo gobierno alemán, estoy hablando, de Hitler, y todo, lo hubieran matado a él, lo hubieran matado a su familia, y querían destruir a todos, o sea, lo han nombrado, a él, director de la filarmónica de Berlín, imagínense, que era Sergio Chely Vidake, uno de los más grandes directores del mundo, pero él tenía una técnica, que es la fenomenología musical, me parece que, que prácticamente, él habla, de lo que usted está diciendo, del rebote del sonido, o sea, para él, todo, tenía que tener un, un movimiento, un rebote, o sea, tan, tan, y es una técnica, y hay una, hay un movimiento de personas, que están haciendo justamente eso, y siguen, y es muy efectivo, pero, bueno, depende de cada, de cada cosa, yo estoy un poco más, con el pensamiento, este más italiano, porque he aprendido en Italia, que es más, el, 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 o el, o el, o el, o el, o el canto lírico, o sea, la música un poco más libre, donde, si yo hago esto, yo puedo matar a un cantante, porque, yo quiero que me siga, y, y le doy esta precisión, en cambio, o sea, la libertad de tiempo, de subdividir, de no subdividir, y se hace mucho, en la música, italiana, y mis maestros, han sido italianos, prácticamente, la mayor parte, Dior Shambadal, que era, es israeliano, que ha dirigido también, la sinfónica, de verdad, no la filarmónica, él también fue, fue mi maestro, y él tenía los dos, los dos conceptos, pero, el tipo del, del, del tempo, de la técnica, yo lo que hago, es que el sonido de una dirección, el sentido de una dirección, quiero, tan, es un rebote, pero, es un rebote, más, sin tanta gravedad, lunar, digamos, es como, cuatro, un, usted, se da cuenta que es el cuatro, tres, cuatro, un, en cambio, con la parte de chelibida, que, primero con batuta, porque ellos tienen un movimiento acá, en el brazo, donde puede ser, un, dos, tres, es un poquito más, preciso, que de alguna manera puede servir algunas cosas, pero eso ya, son puntos de, de, puntos de vista, de, de cada director, es importante conocer, y aprender todo y cómo uno se siente más cómodo, porque a alguno le puede, le puede parecer más cómodo, porque hasta tener la batuta así, es de una manera, de, de, de sonido que uno quiere, y tenerla así, es de otra manera, cambia muchísimo, ¿por qué? Porque si tengo la mano así, hacia abajo, así agarrando la batuta, digamos, casi como un violinista, esto es el sonido y la línea melódica, tan, tan, digamos, hacia abajo, en cambio, si es así, es más precisión de staccatos, tin, tan, tin, tan, tin, tan, entonces moviendo la mano, o sea, le estoy diciendo uno de los millones de infinidades que uno puede tener, sí, ejemplos, y lo mismo lo puede hacer en la dirección de coro, la dirección de coro, esto es algo ligado, en cambio esto es algo más, staccato, tan, tan, se da cuenta, son, solo tener un movimiento del brazo, puede cambiar la sonoridad, completamente. Ahorita que usted está hablando de movimiento del brazo, sí, veo de que usted mueve más el antebrazo, yo me pongo a pensar que tiene usted enfrente músicos, pero también tiene músicos o cantantes a este lado, al lado izquierdo, al lado derecho, y qué tal si usted moviera, digamos que usted está, yo estoy diciendo, y usted está justamente de este lado, entonces si yo empiezo a mover de esta forma, así, quizás puede ser que se confunda la persona que está a este lado. es que todo tiene que ser, lo más importante es tratar de ser bastante claro, sabemos que el 4, es abajo, a la derecha, a la izquierda, arriba, muchas veces, hacer el movimiento hacia adelante, o hacia atrás, para nosotros puede ser evidente, pero para la persona que está lejos, no, porque ve una mano, o ve una mano, y no cambia tanto, entonces, el músico que está afuera, generalmente él mira en dos dimensiones, no mira en las tres, no mira esa profundidad, cuando uno va hacia adelante o hacia abajo, generalmente ve hacia arriba, o ve a los lados, ¿verdad? Entonces, a veces hay que hacer esa claridad, hay directores que claro, que mueven hacia el cuerpo, y todo y hacia adelante, puede servir, pero mínimamente, muchas veces tratar de, con la, sin abrir la boca, con el movimiento del brazo, tratar que cuando yo hago esto, quiere decir que es legato, y es fuerte, en cambio si hago esto, quiere decir que es legato, y es piano, en cambio si hago esto, ¿qué quiere decir? usted mirándolo, es un mercato, es un mercato, es un mercato fuerte, puesto, es un mercato piano, ¿verdad? O sea, hay varios, varios puntos, puntos que uno puede, comenzar a ver, pero bueno, eso, o sea, no lo puedo decir, en tan poco tiempo, pero hay realmente, muchísimas cosas, después uno, lo hace, personal, la gestualidad, lo hace personal, y a veces uno, ni se da cuenta, ciertas gestualidades, que lo ve, y uno, ya lo ve normal, y lo siguen, pero después uno dice, pero yo no veo, que el cuatro, lo hace muy hacia aquí, o hacia, estudiando, yo podía dirigir cualquier cosa, pero si tal vez, el dos, no estaba preciso, mi maestro, me gritaba de atrás, el dos está mal, o sea, porque no tenía, ¿me entiendes? O me movía el podio por atrás, yo perdono, o hasta con la batuta, no, porque eran de la vieja escuela, también, entonces, muy cariñosos, muy cariñosos, pero ahorita, por lo menos, nadie me dice eso, aunque me estoy equivocando, pero, en esos momentos de estudiante, sí, 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 maestro, realmente que sí, tenía usted algo preparado, Bueno, sí, porque si quería hablar, ya que tengo esos minutitos, quería mostrarles un poquito la diferencia entre los directores, hay un director que para mí es uno de los mejores que hay, sobre todo técnicamente, él se llama Myung-Woon Chung, él es coreano, actualmente él es el director de la Orquesta Filarmónica de Corea, Filarmónica de Corea, pero él ha sido director de la Orquesta Nacional de Santa Chochila, y ha sido, bueno, uno de los mejores directores de orquesta del mundo, pero a mí lo que me interesa mucho de él, para que lo vean, y tengo un poquito el, que tal vez no lo conocen mucho, él aparte, él hace artes marciales, él es, creo que, maestro en judo, en kung fu y todo, y él piensa mucho en lo del tercer, lo del tercer ojo, y él mantiene mucho su energía acá en el pecho, aquí, 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 entonces, prácticamente, teniendo, teniendo, teniendo todo eso, todo ese, ese, pensamiento, todo, todo el, él saca el sonido de acá, entonces, muchas veces hay fortísimos, que no necesita, como hay directores, digamos, Dudamel, el venezolano, que es increíble, es buenísimo, pero él salta y todo, y su cabello, y la música, ¿no? Este no, este es prácticamente, se vuelve zen, ni siquiera tiene expresión en la cara, puede ser lo que sea, pero es la misma expresión, pero para mí es uno de los directores más importantes del mundo, no sé si me permite mostrar un poquito, un poquito, perfecto, solo un minutito, para que, que vean quién es, que el marco, ¡Gracias! 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 O sea, mueve un poquito, pero está con la música, con la mano, pero prácticamente él está con una energía tan, 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 tan concentrada que eso da y se ha dado cuenta con el sonido, ¿verdad? ¿Cómo responden los músicos? ¿Cómo responden? Felices, tocando la felicidad ahí, exorbitante. Yo tenía la suerte de ver, he estado en algunos conciertos con él, ver, ver, he visto justamente las nueve sinfonías de Beethoven, cuando estaba en Rome, todo. No, no, increíble, increíble, es un genio. En primer lugar, que todo lo que dirigen, todo lo sabe de memoria, pero no sabe de memoria como muchos otros músicos que lo podemos saber de memoria. Él sabe de memoria al punto que le dice, la quinta sinfonía de Beethoven, el compás, 38 del tercer movimiento, ¿qué hay? Es un fa sostenido, o sea, él sabe increíblemente todo, todo, todo. No, es sobrenatural. No, no creo que cualquier persona pueda hacer eso, es único en el mundo, porque es increíble. Yo que justamente, que no hay mucho tiempo, pero quería hablar de las diferencias de la orquesta y del coro. Una, les he dicho la batuta y esto, pero también la orquesta, como habrán visto, el director está en un podio, o sea, está arriba. Quiere decir que su brazo, el orquesta está abajo. Si comienza a dirigir aquí arriba, la orquesta no lo mira, él dirige hacia abajo, con el peso del cuerpo, con un pensamiento así. En cambio, el coro, el coro está arriba, porque generalmente el director está abajo y el coro está en unas graderías. Entonces, el coro uno puede dirigir en la parte de la cabeza para arriba y es un movimiento. Les voy a mostrar un pequeño video de un concierto que he tenido igual la gran suerte de haber estado en Letonia, el año 2008. Letonia es uno de los países más maravillosos que hay culturalmente. Ahí tienen, nunca he visto algo tan increíble. Y hay un festival que se llama Latvian Festival Song, el festival de la canción, donde en una semana organizan conciertos de bandas, orquestas en las calles, bailarines. Y bueno, es un festival increíble. Y el último día hacen los coros, donde se reúnen todos los coros más importantes de Letonia. Todos, 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 profesionales y no profesionales, en un estadio. ¡Qué bellísimo! Y el último concierto era un coro a ocho voces, a capela, 22 mil cantantes, con un director. ¡Guau! Y cómo los dirigen, lo voy a mostrar. Y yo he estado ahí presente porque cuando he hecho la maestría en dirección de coro, estuve dos años trabajando para ese festival. Fui a hacer el trabajo con ese festival, que les voy a mostrar, y es una cosa que realmente uno lo deja con la boca abierta. Y él lo llaman el maestro, maestro. Es el Marcus Castle, se llama, que es el maestro de todos los directores que ahora, que hacen parte ahí. Este es el público. Ahí está. Le dan la nota. Y vean la mano así casi hacia arriba. Sin patrón. Ah, sin patrón. Es grande porque es grande el coro. Pero lo van a ver. Ese es el coro. ¿Ese es el coro? Sí. Sí. Parece un concierto de Queen. Atrás es el público y el coro es más que el público. Ahora lo van a ver. Que ves en la luz. Y el coro es más que el público. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y él me dijo, el director bueno es el que hace ir juntos o a dos músicos o a 22.000, que es lo mismo. O sea, si a dos, uno los hace ir juntos con la gestualidad, puedes ir juntos a los 22.000. Es un poco, y él me lo dijo, algo que nunca me voy a olvidar. En las palabras, increíble, ¿verdad? Qué buena experiencia, wow, significativamente. Sí, 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 sí. Nos ha mostrado usted, maestro, que no es la cantidad, sino que la calidad. La calidad del tiempo que nos ha dedicado en este momento, que hemos aprendido tantas cosas en una hora, en un ratito. Le agradecemos mucho, ha sido realmente una experiencia, como siempre, como con usted, muy educativa, de mucho provecho. Y le agradecemos enormemente habernos dedicado a este espacio, a este tiempo. No, muchas gracias, claro. En ese momento, claro, una hora ya pasó, ni me di cuenta. Justo tenía un pequeño video, pero ya no hay tiempo, sino para la próxima. Maestro, por favor. Ah, bueno. No, ok, era para eso. ¿Saben por qué? Porque quería mezclar las dos. Una cosa es el dirigir en cuatro, y el dirigir la orquesta como ha dirigido ese director, o el dirigir el coro como ha dirigido el otro director. Hay un director noruego, que a mí me encanta, porque él es totalmente, actúa la música. A él ya no le importa el 1, 2, 3, 4, o tanto. O sea, es lo que ese momento es la música, pero él comienza a actuar de tal manera, que los músicos logran un resultado increíble, porque es con coro, con solistas y orquesta, pero el otro casi actuando. Les voy a mostrar un poquito en el extracto, que van a ver otro tipo de dirección, que a mí también me vuelve loco en el sentido, es muy, muy interesante, muy interesante. Hay obviamente el 4, a veces, pero en ciertos momentos que él ya siente que la orquesta está yendo de una manera, listo, deja y comienza hasta a actuar, volverse el personaje. Van a ver, es casi cómico, más bien es cómico, pero es cómico serio, porque él lo está haciendo como director, no está haciendo para que se rían. O sea, él está haciendo un lenguaje. A ver, los voy a mostrar. ¿Un lenguaje corporal? Totalmente, totalmente. Es muy cómico, pero lo van a ver. Aquí está. ¿Ves? Si no, eres muy cómico. Miren, 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 con la manito. Miren, 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 agarra como la botella, toma la botella, es para música, y ahora va a ver su última parte, es demasiado cómica. Miren acá. Miren, 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 miren. Se está haciendo la burla ahí, sí. Increíble. Ahí me voy al suelo de la risa. Dejo atocarme un poco de reír. Miren. la vida termina con los ojos y ahora agarra la batuta porque ya va a cantar el coro si no sí 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 ¿Qué es eso? ¡Bravo! ¡Grande! Era un poquito para decirle, son mil caminos, mil, mil, mil caminos, mil puntos de vista donde se puede hacer música. No existe él, esa o esa otra. Es un poquito, ese es el mensaje. Dígame, dígame. De su tiempo. Es que veo que este y también el director tiene una manera él de anticipar, digamos, antes, para que la gente lo entienda, el músico lo entienda, lo que va a hacer tiene que marcar antes la atención. Claro. ¿Qué tipo de, digamos, técnicas podría usted decir para eso, para llamar la atención antes del momento? Claro, es que ese es el mensaje. Digamos, la dirección tiene que anticipar, anticipar el sonido. O sea, si yo tengo que hacer de un pianísimo, es una melodía que es tirarirarirarirarirarirarí, pam, digamos, hay un forte. Yo no puedo tirarirarirarirarirarirarí, pam, porque no entienden. No entienden. Entonces, yo tengo que anticipar, digamos, tirarirarirarirarirarirarirarirarí. Lo tengo que hacer desde antes, ¿ven? Pam, digamos. O sea, agarrar a todos hacia la atención y dar. Y siempre uno tiene que estar siempre un poco antes. O sea, el uno es acá, pero uno sabe muy bien. Cuando uno está en orquesta y está sobre todo atrás, el uno de aquí no es el uno que está ahí atrás por toda la visión y todo. No tiene siempre que anticipar todo antes. Todo antes, sea el tempo, el ritmo, los fortes, las dinámicas. Siempre el director tiene que estar un pelino antes. Y se puede, y hay técnicas en Rusia, por ejemplo, y ahí en Letonia, en Bulgaria, todos esos países donde he tenido la suerte un poco de dirigir y haber trabajado. Ellos anticipan todo. Por ejemplo, les digo el último punto antes de terminar. Si usted conoce el coreolano de Beethoven, pa, pam, suena así, ¿no? Pa, pam, es así. Entonces, un director piensa en eso y hace así. Pa, la orquesta toca, pam, ¿verdad? Eso es lo normal. O sea, uno hace así y el otro toca y toca. Y de nuevo, pa, así. Pero en Rusia no es así. Sí, ellos van después. O sea, yo cuando me fui a la orquesta, yo hice, pa, pam, después. Después. Y comencé a sudar frío y yo decía, pero ¿qué está pasando conmigo? Y de nuevo, pa, recién. Y de golpe, pam, después me sonó así. Y entonces, era, es una cosa de locos. ¿Por qué ellos hacen ese movimiento? Que para ellos el uno es aquí abajo, pero es, no es tocar aquí abajo, es uno. 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 O sea, el uno es prácticamente arriba, pero es la secuencia final del uno. O sea, si ellos no ven el uno, no van nunca a tocar. Tiene que ver, ta, pam, ¿me entiende? Y es todo detrás, porque además tiene una cultura también del ballet, del ballet ruso. El ballet ruso es uno, hacia arriba. El un y dos y ahí viene, porque el paso de los bailarines, cuando suben la pierna, es el uno. Un y, un y, dos y. Y entonces el director va con ellos, va con ellos. Y el uno. Y entonces es un cambio, una cosa, pero bueno, eso son técnicas que ahorita tal vez el que está con cero o muy poco, es más bien meterle más cosas en la cabeza, que creo que, pero es para comentarlo. O sea, hay esos puntos. Pero entonces, a ese punto, hay que anticipar todavía antes, 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 antes de eso. Eso, pero uno se da cuenta solo y únicamente cuando se va a una orquesta y tienes experiencia. Yo les puedo hablar cinco horas de eso, pero si uno no va a la orquesta y no tiene esa experiencia, nunca lo va a entender. Yo, a mí me hablaban, pero yo no lo entendía hasta ese día que dirigí en Bulgaria y me pasó eso y dije, oh Dios, ¿qué pasa acá? Entonces, ahí ya me di cuenta que no es como nosotros, como en Estados Unidos y en Latinoamérica. El uno, ese es el uno, pan, hacia abajo, pero allá es uno. Uno. Nunca me imaginé que había el uno en otro lado, hasta hoy. Sí, sí, Rusia y todos los países del este europeo es así, es así, es así. Y cuando uno va a dirigir ahí, tiene que saber eso, porque si no, le va a pasar lo que, lo que me pasó, que no sabía. Y comencé a sudar y demás por todo el movimiento, porque yo decía, pues, ta, 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 tan, ta, 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 tan. Ellos me entraban acá arriba. Y yo quería, ta, 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 ta. Fue una cosa increíble, pero bueno, son pequeños. ¿Cómo resolvió usted eso? Seguramente se fue a su apartamento. Quiere que les sea sincero, ellos me dirigieron al final. O sea, yo seguí lo que ellos hacían y listo. Y bueno, ya yo seguía y ellos daban y listo. Porque si exigía que me dirijan, yo sé que hubiera sido un desastre. O sea, que toquen lo que yo dirijo prácticamente. Les soy muy sincero, creo que es la primera vez que lo digo. Pero fue así, fue así. Esa primera vez. Qué importante saberlo. Bueno, pero es una experiencia de tantas, ¿verdad? De tantas que usted tiene en su haber musical. Maestro, hoy sí, le agradecemos mucho. No, muchas gracias. Había mucha gente conectada. Quisiera, bueno, sí, si algunas personas hayan dicho algo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el maestro, de los invitados? Claro. ¿Tiene alguien? Pueden hacerle en este momento. Buenas noches, maestro Montes, maestro Javier Reyes. Y bueno, buenas noches a todos. Realmente ha sido, maestro, muy provechoso. Yo lo que quiero, pues, es agradecerle por esa información tan valiosa. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido maravilloso, ¿no? Gracias, de verdad. Muchas gracias a usted por estar aquí presente. A mí me parecería que esto de la dirección, a mí me, yo tengo una afinidad más por lo visual, pero también veo como la música son imágenes, porque ese cuadrado, ese triángulo y todos esos planos que también se ven en el dibujo y en la pintura. O sea, esa relación que existe de lo de atrás, lo de en medio, lo de enfrente. Y esa relación del sonido que también existe en lo visual. Entonces, me pareció muy interesante y le agradezco, maestro, por toda esa información. Muchas gracias, pues, a usted. Esperemos que pronto, siempre el orden. Gracias. El licenciado José Sauceda, maestro de la Universidad Pedagógica, compañero. Ah, encantado. No, me parece que lo conozco, lo conocemos, ¿verdad? Sí, nos hemos visto, maestro. Sí, claro que sí. Me acuerdo, me acuerdo de la mente de José. Igualmente, pues. Igual, maestro. ¿Alguien más de los compañeros quiere alguna pregunta por el maestro, algún comentario? Yo quería felicitarlo, Loli, que qué bonita experiencia realmente la del maestro, ¿verdad? O sea, qué fenomenal lo de la dirección, qué cosas y que realmente, como usted lo dijo desde el principio, licenciado, en tres meses, pues, solo vamos a ver un poquito, porque esto es infinito, pues. Como dice el maestro, es infinito para aprender y por lo menos solo lo básico, pues, en tres meses, ¿verdad? Sí, es infinito. Le quería preguntar yo al maestro, la experiencia más grande de él, de haber dirigido, ¿en qué lugar fue y qué sentimiento le causó su primera experiencia dirigiendo? Uy, bueno, yo creo que una de las experiencias más fantásticas ha sido haber trabajado en la preparación de este concierto en Letonia, porque en ese concierto éramos prácticamente 140 coros, más o menos, y como yo estaba haciendo la maestría en el Conservatorio de Riga, que es la capital de Letonia, a mí me dieron hacer parte un poco de trabajar con un par de coros, preparando eso. Y paralelamente, imagínese, después de un mes de este concierto, hemos preparado la Sinfonía 8 de Mahler, la de los mil, que eran nueve coros, y uno de los coros también los preparé. Entonces, yo creo que ha sido una de las cosas más espectaculares y grandes que me ha pasado en mi vida, el trabajar con músicos tan, tan, en primer lugar, de niveles tan altos, pero, en segundo lugar, humanamente, cómo eran estas personas y ese trabajo con ese número grande, porque yo entiendo, o sea, grupos pequeños de alto nivel es maravilloso, pero cuando uno tiene estos grupos, estas masas humanas, y han trabajado, porque esta preparación de ese concierto es un año de preparación, no es una preparación de dos meses ni nada, es una, no, queda un año, son tres años de preparación, tres años de preparación para llegar bien. Y esa es, yo creo, una de las experiencias más magníficas, estar de ese día en el concierto y presencial, que un granito de arena también de mí hacía parte de eso, y que eso creo que nunca me voy a, me voy a olvidar, es una de las satisfacciones más grandes que he tenido. Solamente así se logran, ¿verdad? Esos tipos de eventos, con una preparación tan... Sí, tres años se prepara ese concierto, sí, 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 pero bueno, la calidad después viene, viene, paga todo, se ha visto. Gracias Alberto, por la participación. Muchas gracias. De la carrera, de arte, de la universidad. Encantado, muchas gracias. Bueno, si no hay más participaciones del público, pues hoy sí maestro, le agradecemos enormemente su tiempo. No, gracias a usted maestro. Ha sido una velada de la noche, pero muy provechosa, llegamos con nuevos conocimientos, y con nuevos retos también, saliendo de todo lo que nos falta por aprender. Y nos hemos asomado, ¿verdad? A veces nos motiva bastante. Aquí en Honduras todavía no existe la, digamos, la oportunidad de estudiar este tipo de carreras de director. Sí hay personas que por su... han salido del país y se han graduado en alguna universidad. Como director. Hay gente que ya lo ha hecho. Claro. Y también hay gente que ha estudiado, ha ido, tienen profesores virtuales o han ido alguna vez, viajan, salen del país y regresan para poder dirigir acá, como usted lo mencionaba, algunos grupos. Claro, y eso es positivo, y son muchísimos los caminos que pueden dar a uno. Eso es importante. Pero estamos lejos de tener una escuela, una, digamos, una universidad que nos vaya a dar nosotros el título como de director y tener este tipo de experiencia ya a nivel ya superior, igual que la composición. Claro, 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 claro. Pero poco a poco. Yo veo que cada vez se está desarrollando más en todos lados. En Bolivia no había nada. En ese momento, todas las ciudades ya tienen una universidad con una licenciatura en dirección, en composición y todo. O sea, cada vez veo que hay muchísimo más. Entonces, por lo tanto, no creo que es mucho soñar que quisiéramos eso. Yo creo que unidos se podría hacer algo. Imagínense poder hablar con ustedes mismos, ver algún tipo de trabajo con la pedagógica para que se puedan dar un título de esa magnitud. O no sé, hay tantas las situaciones y circunstancias que pueden funcionar, ¿verdad? Pero primero está en uno. Dar el primer paso para que después todo el resto den los siguientes pasos, ¿verdad? Justamente a eso quería llegar. Admitir que es posible y que con voluntad y con, digamos, con una mente abierta y positiva para hacer lo que se tiene que hacer para poder aspirar a tener este tipo de conocimientos en nuestras universidades. Totalmente. Sí, es bueno salir. Es muy bueno salir porque uno conoce varias cosas. No obstante, ahora el internet se puede ver todo. Pero salir y conocer, tener experiencia es bueno. Pero también es importante, al menos, no siempre, no permanentemente, si uno no puede, pero volver de vez en cuando a dar lo que le ha dado a uno su país. Y creo que ese es un deber, es un deber de alguien, de que uno cuando se va, vuelva y dé siempre ese granito de arena, siempre, 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 a su gente, a su lugar donde ha crecido. Creo que eso es muy importante para mí. Un deber moral que se tiene. Totalmente, totalmente. Una obligación moral. Usted lo está haciendo. Usted ya es un ciudadano, no de Bolivia, es un ciudadano latinoamericano, del mundo. Ya es del mundo. No, te tengo, sinceramente tengo la suerte que ya son unos 6, 7 años que voy cada año a mi país, a Bolivia, y ahí estamos haciendo varias cosas. Mientras tanto, yo he vivido en varios lugares y todo, pero sí, sí, porque ese ha sido un deber también que lo he sentido desde siempre. Y creo que es importante que todos, haciendo eso, imagínense que alguien tenga oportunidad de irse a otro lugar y que de vez en cuando, no digo que se venga a vivir, pero que de vez en cuando, cuando llegue, dé ese granito de arena a los que están por debajo de él, es importantísimo. Yo creo que es realmente un deber, como hemos dicho. Así es. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a usted, pues, maestro. Y esperamos, pues, tenerlo muy pronto, otra vez en otra entrevista. A la orden, siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Ya está pronto. Gracias. Gracias. Ha sido un gusto. Igualmente, igualmente. Muchas gracias, maestro. Un placer. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Igualmente, igualmente. Gracias, pues. Buenas noches. Hasta luego.